Buenos días, un día más de aventura y ahora toca ir después de haber desayunado al santuario de Nuestra Señora de aquí de Calzalla de la Sierra, así que es un día espectacular, vamos a verlo. ¡Suscríbete al canal! Hemos visto el santuario He hecho una foto chula La dejaré por aquí al lado para que la podáis ver Ya sabéis que en esta fecha tendríamos que estar Casándonos, así que Bueno, ha sido gracioso hacerse una foto Ya no ha subido, interesante Camilo va por ahí detrás, madre mía Qué guay Vamos Vale, manzanero Ahora estamos ya otra vez Después de 300 positivos Estamos en el castillo De Cazalla de la Sierra Mira ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Estamos en Huelva En Aracena Hoy tenemos castillo En las Grutas de la Maravilla Y un jamón espectacular Hoy ya no nos da tiempo a visitar nada más Pero ya hemos cogido una especie de tarjeta turística para mañana Para ir por la mañana a ver las grutas Luego venir a ver el Museo del Jamón Y por la tarde ver el castillo Así que mañana día bonito en Aracena Y conocer bien su gastronomía Y el jamón de aquí Así que nos vamos a cenar Y mañana otro día ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete!